Hoy os traigo algo totalmente distinto. Vamos a reaccionar a este artista que se llama MCH que ha mezclado trap con metal y es algo totalmente distinto y nunca había escuchado nada parecido a eso así que vamos a darle muy fuerte. Dios, es que me da mucha curiosidad. Yo ya no sé ni qué putas ser un trap sobre putas tiene que haber pero abro la boca y estás aquí y yo de tu ausencia intento ir y ya, ya no queda más tanta crueldad, esto queda atrás me debo ir, pa' qué sufrir porque hoy dejas de existir dejas de existir en mí me gusta mucho, eh dejas de existir en mí dejo de morir por ti ya no creo nada más y nada quedará el veneno está contigo del vientre que te ha parido del vientre que te ha parido ¿Habíais escuchado alguna vez una mezcla así de trap y metal porque yo jamás y me está gustando mucho porque es un rollo muy distinto y muy guapo el vientre que te ha parido así que putitas no jodas que ya no estoy pa' ti estoy pa' hacerme richi ando con tomar ritmo y el witchy saliendo del bus hasta la escondas buscando una biche que pensas te llamase mal y mezcla el melo con el vino y el cron hace pan y yeh no es que yo quiera hacer más pero te cuento que le hiche ram pam 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 a la puta de tu amiga porque que eres de mí tienes en lo vale y no tienes cargo de conciencia porque desde que te viraste por ti me convirtiste a dañe me sargo con este verso y pa' el dolor no necesito esfuerzo cada segundo que estoy contigo sido un puñal en el puto ombligo de pronto olvidaste todo cerraste todo y arranquegaste de buena esposa te disfrazaste jurando apañe jurando lastre llorando diciendo que si lo intenté y pa' qué 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 hostia eeeh hola uff la verdad es que me flipa porque para hacer eso hay que tener una voz super potente me encanta y nunca jamás había sentido ni había visto nada parecido a trap con metal que cojones es super loco en fin es una locura tanto MCH como su colega que no le conozco pero Big Law increíble o sea Big Law los dos increíble de todos modos acaba de subir también a su canal un rollo totalmente distinto es un tema que es como rollo post malone vale lo tenéis en la descripción también por si queréis echarle un ojo me ha encantado esta propuesta chapo ah que sigues aquí lo entiendo lo entiendo estás esperando que haga algo excepcional la verdad es que estoy improvisando no tengo ni idea de lo que voy a hacer en los próximos dos segundos pero yo sé lo que puedes hacer tú darle like a alguna de estas cosas y seguirme en Instagram Twitter Twitch TikTok aunque mi TikTok es un poco raro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!